entonces aquí estoy hoy voy a salir con unas amigas hace tiempo que no salgo así que aunque igual me encantaría estar en el taller y este suéter es de la hula mi amada hula así que lo amo con pasión y con locura y esta jardinera me la regaló una amiga la trajo de bali ella se fue a ir a bali un año volvió y tenía esta jardinera puesta en otro color y morí de amor y se fue de vacaciones un par de semanas y me trajo una jardinera y lo que más me gustó es la marca se llama Nalu y dice dress to give breaking the poverty cycle one school uniform at a time with every full product we sell we give a school uniform to a child who needs one nalu.com así que me gusta más todavía lo encuentro maravilloso algo chauvista de todas maneras y